Bueno señores, nuevamente regresamos en el segmento de Jóvenes Talentos de Herrera. Vamos a traer todos los jueves un talento o dos para que vengan a improvisar, en que no tengan tema, ni tengan nada, no importa. Pueden venir y aquí vamos a improvisar, vamos a hacer un par de versos, vamos a dialogar un poco con ellos. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso los menores de Buenos Aires, Júpiter y Silencio. Bienvenido, bienvenido, sigue saludando. Cuéntenos jóvenes, cómo se siente, digan su nombre al público. Yo lo dije, pero está todo. Usted sabe, aquí dicen que nosotros nos sentimos bien, agradecidos que usted nos inventó. Claro, claro. Los segmentos. O sea, no, es uno de los segmentos que vamos a sacar. Claro. Todos los jueves. Inaugurándolo. Exactamente, que lo íbamos a inaugurar es orgánico, que lo dije ayer, pero él me dejó plantado. Corazones de tapones. Pero lo decidimos hacer lo mejor aquí en la cabina. Así que, qué es lo que, cuándo hijos tienen, cómo comenzar, dónde vienen. Nosotros venimos de Buenos Aires de Herrera. Ok. Tenemos 17 y 17, yo casi 18. Ok. Usted sabe, estudiando, rompiendo con la música, porque eso es lo que a mí me encanta. Nos encantan los dos. Ya, ya. Porque venimos desde allá, desde abajo. ¿Ustedes son, ustedes, ustedes son dúos o ustedes de cada quien, Provisio? No, nosotros somos un dúo cantando. Tú sabes, también empezamos cada quien. Ustedes tienen canciones juntas y Provisio en aparte. Las canciones juntas y aparte. Pero si él tiene que hacer este, de segunda voz lo va a hacer. No, no, porque yo lo que pasa, yo dije aquí una vez, que vinieron un talento que eran así. Y ustedes nunca piensan dividir, si están divididos. ¿Están divididos? Yo mejor lo voy a decir nada. Yo lo voy a decir nada. No lo voy a echar de una vez un jabón a la vaina. Yo no voy a esa vaina. ¿Qué pasa? No a esa vaina. Entonces, tú le puedes servir, igual tú a él también le puedes servir una vez que se... No, no, no. Le sirvo de segunda voz. Si él estuvo en su cabina y estuvo cantando, yo le sirvo de su segunda voz también, porque somos hermanos. No, no, pero él sirve más de doble voz. El silencio es... No, tú no lo he escuchado. No, 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 pero... Pues si eso, defiéndete, habla, habla. No, 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 no escuchaste. No escuchaste, no escuchaste. Si no que tú le ves en el desarrollo, en el llamativo, este que tiene que ser la cara. Sí, oh, oh, oh. No, no, no. Es lo que pasa es que él es silencio. No, 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 no. El silencio, pues se llama silencio también. Pero cuando él coge esa cara... Cuando él coge el tarde. Un artista y para hoy. Vamos a escuchar el primer verso de ellos. A ver qué es lo que es. Y ahí se define, ¿verdad? Ahí se define qué es lo que es. Brutal, rompe con la pista. Entonces le puedo poner a dos cámaras yo, líder. Estoy en vivo, no se preocupen. He venido ahí y ya. Ahora estamos en vivo. Vienen de Buenos Aires. Joder, joder. Tengo. Tengo adiós. Tengo ahí. Puedes, dale. Dos. Tres. ¿Qué? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Saltó como un ritmo. Iba bien y saltó. Se devolvió. Voy a tener que cantar una baila nueva. ¿Qué no me haga eso? Dale, dale. Dale, rompe. Júpiter en la casa. Represento a Che. Herrera, voy a bailar. Yo vengo de la nada, de la oscuridad Apareciendo como sombra de ripa realizado. Más a salvo. Mi presencia es como un templo que el sol te quema. Por fuera no por dentro. Son mis tinieblas las que prevalecen. Se enconden bajo sombra del incógnito abismo. Más paciente en mi hospital. Que su organismo interativo es cooperar. La igualdad de clave. Apareciendo como un sonido insólito. Voy destruyendo al arriba en tu oído. Como activar una bomba. Que Christmas te Requiem. Yo se ven salir a este plotarento. Y a la hora de verdad no aparezco del encuentro. Nay, yo me muestro en mi sala de playa. Y como maria negro introducir nuestro conflicto. Y aquí tenemos peligros. ¡Solo que te hicieron! Y es que yo escribo en plástico y representando. Dale, llegame. Esto es Potter Rama. Sí. ¡Ay! Con la balanza, p***. ¿Tenía que recoger el bimito de una vez? ¿Puedo recogerla? Ok. Para el baile, para el baile. Para el aplauso. Los muchachos, los muchachos. No, pero usted puede poner atrás lo que usted quiera. ¿Eh? Usted puede poner atrás lo que usted quiera. Aquí tenemos vaginas para romper la tendrina. Sí, sí, sí. Pero vamos a animo, 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 animo. Usted tiene que ir por 100 años. Hombre, venga, vamos a poner otra pista. Un dembow, una pista de dembow. Hombre, si usted quiere yo le canto hasta la capela, no me la ponga, que te la voy a cantar a la capela. Hasta la capela entonces. Oye, se quieren robar mi favela, dime dónde está para yo prenderla, o si no ponerla así hay que ponerla. Me acuerdo esos panitas que dijeron que son puros y están virados y están cayendo como una acera de vela. Ay. Ey, pero eso ya no creo en gente. Y mi sueño hacerme rico antes de los veinte, compraba una casa, mami, aunque sea abajo del puente, y quítame de la calle porque en verdad está potente. Mami me dijo que no fuera un delincuente. Desde pequeño soñando con ser presidente, he hecho que con la regla de frente a frente pa' ver su demagogia. Yo no tengo excusa lente. Álvaro. Dale, dale el último pa' ahí, ¿no? El silencio del último pa' ahí, ¿no? Dale. Por la noche escucho voces que me dicen no le bajes, subele, que tú tienes el voltaje, a nadie te le rebajes, que nadie más que tú, tú tienes la actitud. Muchos te quieren ver en un ataúd, se llenan cuando ven el progreso, pero nadie te ayudó en el proceso. Solo te buscan cuando necesitan de tu peso, por eso no confío y cada día más lo siento. Después dicen que está cotizado, que no le hace coro, que ya está apartado, yo tanto claro que eso es lo virao. Primero Dios y después su santo, con eso me levanto pensando en lo que me está pasando. Siento que voy decayendo, ya nada es igual. Aunque me vea normal, sufro mucho, no puedo llorar, yo seguiré luchando, un camino nuevo voy al mar, tengo mucho por lograr. Por la noche escucho voces, escucho voces, que me dicen no le bajes, ay no le bajes, súbele, 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 que tú tienes el voltaje. Por la noche escucho voces, que me dicen no le bajes, súbele, que tú tienes el voltaje, a nadie te le rebajes, que nadie más que tú, tú tienes la actitud, muchos te quieren ver en un ataúd. ¡Bien! ¡Bien! Bueno señores, este ha sido el segmento improvisando, así que esperen el jueves un talento más, que venga a improvisar, que no tenga ni video en las redes sociales, y que esté iniciando su proyecto, atención, que esté iniciando su proyecto, su proyecto, este jueves que viene, también va a venir otro talento, que no tenga ni un video, ni tenga nada, que esté iniciando su proyecto musical, lo vamos a presentar, para que nos dé un par de versos, y vamos a interactuar con nosotros, así que, gracias por todo, recuerden suscribirse, en el canal es neutral, activar la campanita, comentar, comenten, comenten los videos, comenten, 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 así que, usted va a decir, un comentario, un pequeño comentario, un pequeño comentario, que, usted quiere, qué le pasa esto, el qué, el asunto de su gente, si quiere, no, líder, eso es un show mediático, esa gente va para la calle, eso es un show mediático, es así, yo quiero, de manera grande, de felicitar, al jefe de la policía, porque, ahora, todos los sábados, ellos están desarrollando, en el palacio de la policía, nacional, están desarrollando, un curso taller, del día entero, 300 policías, con el fin de qué, de dar a conocer a la policía, entender, el manejo de cómo, dirigirse, a los ciudadanos, eso yo lo estoy viendo, excelentemente bien, porque, porque así se acaba el atropello, y saben para qué, es un policía, ahí te enseñan, de dónde se fundó la policía, todos esos pasos, yo estuve allá el sábado, hicieron varias preguntas, que, había entre 100 policías, yo me quedé, dos y tres levantaban las manos, y yo coño, pero, estamos mal, entonces, qué estaba pasando, antes de venir esta gente, estaban enganchando, los policías, no les decían, a qué iban los policías, para la calle, pero esa capacitación, que ellos están haciendo, yo la veo bien, ellos están empezando, con 300, 400, meten ahí, después van a ir, para el interior, todo eso, yo estoy viendo bien, por qué, porque eso va a regular, el mal manejo, que tienen los policías, hacia la sociedad, pero, hay en redes sociales, sale un video, que fue los policías, apagaron una música, y los dueños de la música, lo encañonaron a los policías, oye, cómo está llegando la vaina, encañonando a los policías, porque los vecinos, están llamando, las tres de la mañana, eran, con una música toda, y los policías, van calmadamente, porque, por todos los problemas, que están armando, la policía, está un poco bajo, para que, para, no, seguir, lastimando, a su mayoría, pero líder, encañonaron, a los policías, ya hay una falta, de respeto, por encima, pero, el rey para la policía, que sigan sus charlas, eh, policías, sigan manejándose, eh, no ha pasado nada, esos elementos, que los cañonaron, saben que tienen que hacerlo, identifiquenlo, ságanlo a buscar, y tienen una golpeada, bien da, o claro, porque ya hay una falta, de respeto, o, más fácil, no hay que darle, le ponen una multa, o lo ponen a hacer, trabajo laboral, lo, lo que hacen, esos tigres, de obras públicas, que están barriendo, pónganlo a barrer, o pónganlo a barrer, a barrer algo, pónganlo a algo, a de hierba, a hacer algo, pero esa falta de respeto, no la podemos, seguir permitiendo, y nada, eh, soltó al jefe, la policía, ya, su directiva, que sigan implantando sus cursos, sus cursos también, para que, para que los policías sigan, enseñando, por el paso del bien, y para que, se ha logrado muchas cosas, un seguro buenísimo, porque, porque antes había una división, seguro, si tú eras más jefe, tú tenías otro seguro, los de menos, los de menos rango, tenían otro seguro, entonces, ahora van todos a la par, no es como antes, ay, yo soy general, yo tengo un seguro privilidad, ahora está todo el mundo bien, que ha hecho, el jefe de la policía, ahora con el tema, de tu primer vivienda, el bono, antes eran 100 mil pesos, ahora son 400 mil pesos, donde quiera que tú vas, han hecho mucho logro, la policía, en el mismo comedor, antes comían, los generales una comida, los oficiales una comida, y los subaternos otra comida, no señor, ahora, si hay sancocho, sancocho para todo el mundo, todo es, para todo el mundo, todo eso, yo lo veo, excelentemente bien, siga, hacia allá, esperemos, que el señor presidente, le dé un visto bueno, y que lo deje culminar bien, y que le falta, a la policía nacional, usted, como llegó desde abajo, usted siga viendo, y siga creyendo, eso se le va a quedar, en un legado, que usted dejó, nos vemos el próximo jueves,